El gobierno de Rusia también reaccionó por la prueba de Corea del Norte e instó tanto a Estados Unidos como a Pyongyang a terminar con acciones provocadoras. Rusia criticó la reacción de Estados Unidos y sus aliados al más reciente y poderoso ensayo nuclear de Corea del Norte y este lunes advirtió que cualquier paso en falso podría ser muy peligroso. Durante una cumbre del grupo BRICS en China, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia comentó. Está claro que en la situación actual cualquier paso en falso podría llevar a una explosión, una explosión política, una explosión militar y no solo a una explosión nuclear. El ensayo norcoreano de lo que Pyongyang dijo que había sido una bomba avanzada de hidrógeno para un misil de largo alcance provocó la condena mundial y una advertencia de una respuesta militar enorme por parte de Estados Unidos si Washington o sus aliados son amenazados. No debería haber espacio para una escalada. Los que son más listos y fuertes deberían mostrar contención. Washington afirmó que podría responder a la nueva amenaza imponiendo nuevas sanciones a Corea del Norte. El país está discutiendo sobre expandir la cooperación militar con Corea del Sur, que está desplegando el sistema de defensa antimisiles estadounidense Taat, a lo que Rusia y China se oponen férreamente. Ryakop calificó al llamado de Washington a aplicar nuevas sanciones como desafortunado y dijo que ningún país tiene el derecho a adoptar acciones unilaterales. Agregó que sanciones previas ya alcanzaron el límite de su impacto y que unas nuevas solo dañarían a la economía de Corea del Norte, pero no minarían sus capacidades militares.